La sesión del viernes pasado del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, vaya que fue de contrastes. Por un lado, tres tristes consejeros que este diciembre concluyen sus respectivos periodos. Anticipadamente les tocaron las golondrinas, pero cada uno se lleva, escuche usted, 133 mil pesos, tan solo en salarios y aguinaldos. Olivia Marín Sonda, Pedro Damas Arcos y Antonio Valladares, los tres consejeros salientes, reconocieron el trabajo de su presidente, Antonio Sabido Góngora. Por lo que siempre predominó la tolerancia y el respeto entre nosotros, ya que el objetivo común siempre fue contribuir para el fortalecimiento del instituto y el desarrollo de la vida democrática. En base a los valores que rige este instituto, los valores de la libertad, del diálogo, de la participación y de la equidad. Esta fue la parte emotiva y en contraparte, el tema que obligó a sacar el hacha de guerra fue la pinta de bardas a nombre del diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, quien a través de dos escritos, con fechas del 4 y 22 de noviembre y dirigidos al Consejo General del IEC, se deslinda del asunto, que a la letra dice que en mi recorrido por todos los municipios que integran nuestro estado, en labores propias del cargo que desempeño y como parte de mi actividad de gestor social, observé que existen varias bardas pintadas de predios particulares, aludiendo mi nombre a Alejandro Moreno, sin que haya girado orden alguna para la realización de las mencionadas pintas, y mucho menos he dado mi anuencia para que se realicen, por lo que pido a esta honorable autoridad electoral, que dentro del ámbito y límite de sus atribuciones, tengan a bien deslindarme de tales sucesos para los efectos legales a que haya lugar. El oficio del 4 de noviembre exige el legislador a la autoridad municipal de Calquiní que ordene a los propietarios de las referidas bardas que procedan a borrar o a retirar dichas leyendas y rubrica ambos documentos a nombre de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, diputado federal. Lo que me llama la atención es ese respeto a la institución, como a todas las demás instituciones, que marca el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas. Por cierto que por ahí hay bardas de otras gentes las cuales no están haciendo lo que hizo en tiempo y forma y apegado a derecho, de solicitar la aclaración pertinente ante este Consejo Federal. Eso habla bien de nuestro representante federal, el diputado Regano Moreno Cárdenas, y creo que debería haber un exhorto para los demás legisladores y aspirantes a cargos de elección popular, para nadie es un secreto esto, no estamos en un año de proceso electoral, qué bueno que haya este tipo de peticiones y declaraciones al respecto. Esto ajustó a la izquierda representada en el Consejo General del órgano electoral local, y así fustigaron al legislador federal, quien no niega sus aspiraciones a gobernar Campeche. Si bien es cierto que ahora tenemos a la mano un oficio en el que se desvinda de esta situación, también es palpable y visible que en las bardas se señalan que dice barda autorizada, y en algunos con el nombre de Cárdenas Bardas. Yo creo que la única persona que tiene la capacidad para cumplir con todos esos requisitos es el propio Alejandro Moreno. Yo creo que lo menos que puede hacer no es pedir que las personas que lo hayan hecho borren esas bardas, sino que él mismo vaya y lo borre, porque a él le costó, él fue el que pagó por esos permisos. O sea, creo que un diputado federal y sus asesores entienden perfectamente que lo que están plasmando, en ningún momento se cuadra en propaganda de pre-campañas. Y este oficio, con todo respeto, para quien dijo que es una muestra del respeto hacia el Consejo, o sea, simplemente ha servido para esto, para generar una opinión y un debate, a lo mejor tratar de justificar de alguna manera ante la sociedad la cantidad de recursos que se está gastando ahí, en lugar de hacer una gestión directa hacia las clases más necesitadas. Lo cierto es que la izquierda no supo aterrizar sus ideas, y de lo electoral brincó al pasado de legislador por su paso por la Universidad Autónoma de Campeche, donde se enfrentó a José Alberto Abud Flores, en ese entonces rector de la máxima casa de estudios, y finalmente concluyó ligando al diputado con la CENTE. Entonces, si él en algún momento lo vivió y lo practicó, pues es lógico de esperar que hoy no pudiera satanizar las acciones, ni de la coordinadora, ni de los campesinos, ni de los ciudadanos, ni de ninguna parte de nuestro país. Es de esperar entonces que nuestro legislador federal, pues estuviera pugnando por mayor libertad de expresión. En entrevista, el árbitro electoral prometió investigar el asunto. Veremos en un análisis con el jurídico, con la Secretaría Ejecutiva, qué es lo procedente. Se está violando algún artículo de la ley electoral, y posteriormente al análisis podemos dar una opinión respectiva a qué es lo que procede. Con imágenes de Martín Salazar, Noticieros Este Día, Daniel Turriza.